¡No me gustan! 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 ¡Y mañana se sigue! Se sigue pagando lo que debe de hoy ¡Jajaja! ¿Sabes cuál es la canción que me voy a pegar hasta ahora? Hay que decir ¡Tío no muere en mi casa! ¡Tío no muere en mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¿Qué pasa si tú no mueres? Yo, yo muero cuando Dios lo diga No, como que dice la canción entonces? Ay es que me duele el hueso El hueso del pana, señores ¡Ay Dios mío! ¡No me gustan tanto sin sabores! No se vaya por el lado mal Mi gente ¡Lo que molesta! ¡Mi gente! Combi, combi, combi. Dale para acá a apertejar la lampada. Vamos a ver ahí. Ok. Dice así. No falta que yo me robe, vos me chungas en el bú. Porque este país está que hacer. ¡Posigue, prosigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Yo soy de los cuatro de los dos. No, 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 no. No, 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 no. Miren, yo no sé de eso. ¡Se rompiste millones! ¡Se rompiste! ¡Se rompiste! ¡Se rompiste! ¡Yo no sé de eso! Este millonario me reconcilié. Sí, sí. Se rompiste para ellos. ¡Mirá que yo era más que yo! ¡Mirá que yo era más que yo! ¡Trabale, probale! ¡Esa es la primera mujer! ¡Pura llamar! ¡Pura llamar! ¡Pura llamar! ¡Mirá! ¡Un saludito allá! ¡Un saludo allá! ¡Una carita a cerebro de un marco! Señoras y señores, cállese, cállese, cállese. Es fuerte, mi hermano. El Estado, palo por libertad. No, 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 no. Un hi-fi de Estado, le digo. Me dio calor. Chai. Chai, le digo, ¿cuál es la elección? ¿Qué opinas de él? Roberto, ¿quién es el problema? Matai... Sí, 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 sí. Vendiendo mercamentos y quedarse como... No, no, yo no he hecho nada de eso. No, no, no. Esa siempre devolución quedó. Sí, señor. Óbvio. Los que más están dando pactos en este país es la marihuana. El celular, que está ahí. El celular, lo voy a comprar. Empócame ese celular que está ahí. A ver el celular. Vamos, vamos. Tranquilo. A ver el celular. Está listo por ahí, el celular. Él tiene precio. Qué vendrá el solar. El grano, el grano. Le voy a comprar la atención. Ese terreno, ese lo voy a comprar. Pero de ese celular. Va sembran, señor. Ese celular le voy a meter 400 libros de bloques. Y adentro le voy a hacer una simple marihuana. Ustedes saben, ¿por qué quieren trabajar ahí? Yo. Ustedes van a trabajar. ¿Cuál más? Yo, yo. Ustedes van a salir al aire. ¿Van a salir y quieren trabajar? No comas miedo. ¡Cállate! 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 La mujer va a este lado y la sombra a este lado. Vamos a nosotros, vamos a sombra a ti. ¡Todo yo sí! ¡Todo yo sí! ¡Todo yo sí! ¡Todo yo sí! ¡Ay! 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 ¡Ay te decía señor! ¡Ay me da gü Day! ¡Ay me da güerr! ¿Ay te vaya,阿 이것as está lavando ya! ¿Eso humanismo? ¡Y 사랑 solamente un하면서 color a Venezuela!